La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Uno de los personajes más controvertidos de la historia universal es Hernán Cortés, un hidalgo extremeño que a principios del siglo XVI llevó a cabo la conquista del Imperio Mexica y lo puso bajo el dominio de la corona española. De aquella conquista nacería el Virreinato de Nueva España, que duró tres siglos, y sobre él se construiría posteriormente el actual México. Estamos, por lo tanto, ante un personaje central en la historia de México, aunque eso sí, auxiliar en la historia de España. En México se la repudia, se la repudia abiertamente. No tanto en España, donde se le reconocen los méritos, aunque sin demasiado entusiasmo. Ni Ciudad de México ni Madrid cuentan con un monumento que le recuerde. De hecho, el único monumento a Hernán Cortés que hay en todo el mundo se levanta en su natal Medellín, en la provincia de Badajoz, en España, y no fue construido hasta finales del siglo XIX. Sus restos, a diferencia de los de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, los restos de Francisco Pizarro descansan en un fastuoso sepulcro en la Catedral de Lima, los de Hernán Cortés, en cambio, estuvieron ocultos durante mucho tiempo y hoy se encuentran en un sencillo nicho del Hospital de Jesús Nazareno de Ciudad de México. Tan sencillo que solo pone su nombre y su fecha de nacimiento y muerte. Otros conquistadores no han sufrido semejante condena histórica. A Orellana se la recuerda con esculturas en Bogotá y en Guayaquil. El monumento a Sebastián de Belalcázar preside la ciudad de Cali, en Colombia, desde un cerro. Los nicaragüenses homenajean a Francisco Hernández de Córdoba con una estatua de cuerpo entero en la ciudad de Granada. Los paraguayos hacen lo propio con Juan de Salazar en Asunción. Los argentinos con Juan de Garay, en el mismo corazón de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada. Y los chilenos con Pedro de Valdivia, a quien recuerdan con una estatua ecuestre de grandes dimensiones en la Plaza de Armas de Santiago. Pero de Hernán Cortés nadie se quiere hacer cargo. Nadie se dice su heredero en ninguna de las dos orillas del Atlántico, por lo que su figura es, más que estudiada, es vilipendiada de manera incansable desde hace mucho tiempo, hasta el punto de que se ha convertido en un auténtico enigma. Todos sabemos, tanto en México como en España, qué hizo Hernán Cortés, pero casi nadie sabe quién era y qué le llevó a hacer lo que hizo. Que no fue algo menor, precisamente. Cambió de manera dramática la historia de América e influyó decisivamente en la historia de Europa. Pues bien, hoy en La Contrahistoria vamos a abordar la biografía de Hernán Cortés junto a un invitado de excepción. Un invitado, aparte de excepción, bien conocido por los habituales del programa. Me refiero a Alberto Garín, que después de pasar varios años en Guatemala, como profesor universitario, está ya de vuelta en España. Así que, sin dilatarlo ni un minuto más, Alberto y yo tenemos ya el instrumental quirúrgico sobre la mesa y vamos a proceder a la disección. Pues, como os decía, tengo delante de mí, además está literalmente delante de mí, Alberto Garín, que os lo he anticipado ya. En la introducción, Alberto se queda en España hasta ahora, en los últimos tres años, porque su primera Contrahistoria la hizo conmigo allá por el año 2016. Y yo tenía que aprovechar cuando venía, que no era mucho, la verdad, una vez al año. La última, eso sí, la hicimos en el mes de mayo de este año. Bueno, y sé, me consta, me consta por la audiencia y me consta porque me lo habéis dicho personalmente, que es un, pues, el invitado estrella de este programa. No lo voy a negar, esa es la verdad. Así que lo vamos a poder tener mucho más a menudo a lo largo de esta temporada, de la próxima y de la siguiente, porque no se va a acabar así como así la Contrahistoria. La Contrahistoria existirá mientras exista yo y existan sus oyentes. Muy bien, pues, Alberto, bienvenido de nuevo a la Contrahistoria, este que es mi programa, pero que también, en buena medida, es el tuyo. Muchas gracias, Fernando, y gracias a los oyentes por seguirnos en la Contrahistoria. Bueno, traemos un tema hoy, ya lo he anticipado en la introducción, un tema que me han pedido los oyentes, no lo sé, 300, 400, 1.500, 1.000 veces, más o menos, y es el tema de Hernán Cortés. La verdad es que llevaba tiempo pensando en tratarlo, y ya cuando me comentaste hace un tiempo que mejor hacerlo juntos y aprovechando el quinto centenario de la conquista de México, que se celebra este mismo año y que se va a celebrar a lo largo de los próximos tres años, porque México no se conquistó en un día. Le llevó a Hernán Cortés, pues, bastante tiempo, tres años exactamente, hasta que pudo dar por pacificado el país. Muy bien, vamos a ver, Alberto, ¿tú por qué tenías tanto interés en hablar de Hernán Cortés? Me ha salido un pareado así, sin quererlo. Bien, Hernán Cortés es uno de estos personajes de la historia de España y de la historia de Hispanoamérica, que ha tenido una trascendencia escasa en la historiografía, a pesar de que, como espero que tengamos ocasión de ver hoy, es alguien que, junto con todos los hombres que le acompañan, por supuesto, con todas las acciones militares y jurídicas que emprende, transforma radicalmente tanto la realidad europea del Reino de Castilla como la realidad americana. La realidad americana de manera radical. Sí, porque además hay que pensar, lo veremos hoy, el modelo que establece de conquista es el modelo que se va a replicar en el resto de Hispanoamérica y es trascendental para entender la historia de América durante los siguientes tres siglos o los siguientes cinco. O sea que podríamos decir que Hernán Cortés es el conquistador español quintaesenciado. A lo mejor desde el punto de vista del personaje en sí, no es el que reúna las características más heroicas, más novelescas, pero sí es el que sienta las bases de cómo hay que llevar a cabo una conquista en estos territorios de tierra firme. Muy bien, vayamos al inicio, porque Hernán Cortés no nació, ni mucho menos conquistador de México, ni llamado para conquistar nada que no fuese alguna dama de su Extremadura natal. Hernán Cortés nació en 1485, en plena Guerra de Granada, cuando América todavía no se había descubierto, ya en el reinado de los reyes católicos, en la España todavía medieval. Y él nace en Medellín, que es un pueblo, es un pueblo hoy, lo era en aquel entonces, de la provincia de Badajoz en España. ¿Por qué no estaba llamado a una empresa tan grande? ¿Por qué razón? En realidad, como tú acabas de decir, América no se había descubierto lo que podía haber sido entrando en la carrera de armas, habría sido continuar más allá de la conquista, a lo mejor en las campañas del norte de África, pero no está, su familia es de la baja nobleza, no son de las primeros espadas de la corte que vayan a ostentar un puesto destacado conquistando plazas en el norte de África. Él era de Hidalgo y lo mandaron a estudiar a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, estuvo ahí un par de años, ¿no? Sí, él siendo jovencito, con 15 años, su padre le manda a Salamanca, no saca mucho fruto de Salamanca, no saca mucho fruto el hecho de que no obtiene ningún título, porque de todas maneras él es inteligente per se, es esta famosa frase de cuando tú no estás, salmantica no para esta, él cuando llegó a Salamanca ya iba con la cabeza bien amueblada. Pero sí que su viaje a Salamanca le abre las puertas de la burocracia de escribanos y notarios y se va a Valladolid. Y es durante los tres años que él está trabajando en Valladolid, redactando documentos oficiales, donde realmente va a tener una formación que va a ser muy jugosa en la conquista de México. Y además aprende cómo funciona la corte por dentro y cómo funciona la administración. Sobre todo entiende cómo se organiza el mundo jurídico de tradición medieval castellana. O sea, qué significa un municipio, qué significa un cabildo, cuáles son las potestades que tienen, cómo dirigirse la corte, todo ese tipo de parafernalia burocrática. Lo cual le será muy útil cuando ya desembarcado en la costa de México, decide ponerse por su cuenta frente a Velázquez. Por supuesto, eso es clave. O sea, que cuando él llega a Veracruz, haga con Banco Cabildo abierto y de esa forma ya tiene todos los derechos para poder seguir a conquista por petición de sus propios ciudadanos, es el resultado de estos años de Valladolid. Eso nunca lo hubiera podido hacer de no haber pasado antes por Salamanca y haber conocido. Es decir, que no era un iletrado, como muchas veces se ha dicho. No, no, no es un iletrado, solo que nunca tuvo un título universitario, pero sí tuvo esa formación administrativa jurídica que le va a ser tan útil. De Cortés no se conoce mucho su juventud, tampoco se conoce mucho su niñez, por razones obvias. Era un hidalgo castellano de bajo nivel, de Medellín, entonces no han quedado. Nadie se preocupó en aquel entonces de hacerle una biografía. Pero sí, por ejemplo, se sabe que hizo intención de viajar a Italia, ¿no? Bueno, él es un hombre con ganas de... A Italia de soldado estoy hablando, no aprender poesía. No, no, es alguien que le gusta el mundo de las aventuras, por eso tiene ese primer viaje a América que no terminó de funcionar. O sea, no es antes un sueño italiano, ya sabe que en América está ocurriendo algo en el Caribe. Entonces en 1504 va a la española, trata de conseguir una posición allí más o menos establecida, no funciona. Su padre tiene que pagar el viaje de vuelta porque aquello no está saliendo bien. Claro, él cuando se embarca en Sevilla para ir a América, para pasar a las Indias, que es como se decía entonces y como se dijo durante mucho tiempo, él era como otros muchos castellanos de la época que veían que allí uno se jugaba la vida, pero a cambio podía cambiar su suerte definitivamente. Porque realmente en el año 1500, estoy hablando, las Indias están recién descubiertas. Apenas los mapas todavía son, poco menos que de las trazadas, los contornos de las islas del Caribe de manera un tanto tosca, en aquel momento aquello era una promesa completa. Sí, pero además es una promesa de pequeñas dimensiones. O sea, hay que pensar que hasta que el propio Cortés llegue a México, América es un montón de islas en el Caribe, donde la posibilidad de enriquecerse es muy limitada, no dista mucho de la posibilidad que uno podría tener de enriquecerse en un fortín en el norte de África. O sea, hay que ser el más atrevido, el más arriesgado, el que sea capaz de ir más adelante, para conseguir unos beneficios bastante limitados. O sea, claro, ellos no han descubierto el continente. Por supuesto no saben que existen los aztecas, mucho menos los incas. Entonces, ese primer cuarto de siglo, desde que Colón llega hasta que Cortés llega a México, es de una América muy limitada. Bueno, una América muy limitada, poblada básicamente por pueblos perihistóricos, como los que habían encontrado en la Española, o en la propia Cuba, o en las Bahamas, es decir, que no parecía lo más interesante del mundo. Más habida cuenta que los españoles navegaron en esa dirección buscando las islas de las especias. Y lo que se encontraron fue el paraíso en la Tierra, desde el punto de vista turístico, pero ni había especias, ni había cantidades de oro significativas, ni había civilizaciones a las que, al menos saquear. Lo que se encontraron fue a los taínos. Eso es. Son civilizaciones paleolíticas. Es más, el avance por el Caribe es relativamente lento. Pensemos que él ha viajado a Santo Domingo, pero todavía. Él va a formar parte de la gente que va a la conquista de Cuba con Diego Verázquez. O sea, el avance por el Caribe fue incluso muy lento. Porque hoy nos parece que todo es rapidísimo, que llega Córdoba un día, al día siguiente Cortés llega a México, al siguiente llega a Pizarro. No, no, no. 25 años para ocupar el Caribe y es con Cortés cuando de repente todo está allá. La cosa se acelera, ¿no? Sí. De hecho, lo habían intentado por Panamá previamente y se habían atascado ahí. Es normal. Y Pedrarias se había atascado de manera seria en el ismo. Sí, las condiciones geográficas de Panamá no son las más halagüeñas. Bueno, las condiciones geográficas de la costa caribeña de Centroamérica no son las más halagüeñas para invitar a la conquista. Y eso, quien lo probó lo sabe. Es decir, no hay más que pasar por ahí e imaginárselo. Eso es. Es decir, estar con ese calor infernal, que evidentemente para los del lugar les parece lo más normal del mundo. Pero, para que os hagáis una idea, los españoles, hay un programa en la televisión española muy famoso que se llama Supervivientes, que está grabado en Honduras, en las Islas de la Bahía, creo recordar. Bien, allí en la televisión lo sacan en principio como un paradiso y luego como un infierno. Les pican los mosquitos, el calor es infernal, se deshidratan, el sol les machaca la piel. Bueno, pues eso es lo que se encontraron en esa zona. Ese corte es el que consigue salir de la maldición del Caribe. Sí, es corte es el que, haciendo cabotaje por la península del Yucatán, llega hasta Veracruz y ahí ya encuentra un territorio bastante más amable y, por supuesto, se encuentra los sactecas. No había sido el primero. Antes Grijalva había hecho una expedición desde Cuba y había ido a Hernández de Córdoba, si mal recuerdo. Hay dos expediciones previas a las de Cortés, pero las dos también tocan territorio en Yucatán. La península del Yucatán, desde el punto de vista geográfico, no dista mucho del resto de la costa caribeña centroamericana. O sea, un pasaje muy tropical, muy arbolado, muchos mosquitos, mucho calor, mucha humedad. O sea, ninguno de ellos tuvo la suerte de decir, hemos encontrado un lugar realmente atractivo para lanzarnos la aventura. Y eso es el que lo encuentra es Cortés, en Veracruz, concretamente, que la funda él. Lo encuentra, en realidad, no es consciente de lo que está encontrando. No es consciente cuando está en Veracruz, pero a medida que va avanzando y se va encontrando con pueblos más consolidados, ya estamos hablando de civilizaciones neolíticas, volveremos sobre este punto dentro de un rato, se da cuenta que hay algo más importante que lo que hasta ese momento habían vivido los conquistadores españoles en el Caribe. Hernán Cortés nunca hubiera podido conquistar México si no hubiese estado en Cuba. Es decir, que si se hubiese planteado la conquista desde Sevilla o desde Cádiz, pues difícilmente hubiese podido llegar hasta allí. ¿Qué hacía Hernán Cortés en Cuba? ¿Qué pintaba allí? Cuba no es la Cuba de hoy en día, que la gente no se imagine la Habana o Santiago de Cuba, el Malecón, etc. Cuba era una isla en la que la presencia española en el año 1515 era poco menos que unas casas de madera y poquito más. Pues tras el primer intento que habíamos visto antes, allá por 1504, regresa a 1511. En ese momento es cuando Diego Velázquez, el conquistador de Cuba, ha puesto en marcha la operación de ocupación del territorio. Pero Cortés considera que tiene sitio para él, bueno, no hay tantos conquistadores, hay tierra que repartir, puede montar sus pequeñas fincas de producción agrícola local y se apunta a esa aventura. De nuevo, estamos hablando siempre de pequeñas dimensiones, estamos hablando de alguien que lo que está tratando de hacer es una pequeña solución de empresario agrícola a pequeña escala. Era un poco lo que habían hecho en la española. Sí, el mismo modelo. Colonos españoles que llegaban de la península con una mano delante y otra detrás, por lo general. Detrás de ellos venían los administradores mandados por la corona, tipo Nicolás de Obando y cosas, gente de este estilo, con letras. Los que llegaban eran la mayor parte de ellos analfabetos, con la idea de abrirse paso en las Indias. Y lo que se encontraban era mucho indio para trabajar en las plantaciones y una tierra que desconocían por completo. En origen la conquista empieza así, de esa manera tan modesta. Con todo, lo de una mano delante y otra detrás hay que matizarlo mucho. Hay todo tipo de condiciones. Es cierto que no van los primogénitos de las grandes familias nobiliarias españolas, pero es que esos ni siquiera se preocupan en ocupar los fortines del norte de África. Ellos se presentan en el campo de batalla importante cuando hay que ponerse el galón y después de eso se retiran. Entonces, en la conquista americana sí hay gente de condición humilde, pero hay baja nobleza, hay gente iletrada, pero hay gente que tiene una formación universitaria, hay gente sin profesión, pero hay muchos profesionales. O sea, es mucho más heterogéneo que esa visión reducida. Bueno, el propio Velázquez es un personaje relativamente importante. Sí. Es relativamente importante posiblemente por la trascendencia que tuvo la conquista de Cuba. Pero cuando salió de España, ¿él era un hombre principal? ¿Él no era un plebeyo? Sí, es miembro de la nobleza, pero de nuevo, no estamos en las grandes familias. Sí, claro, no era el duque de Alba. Eso es. Ni el duque de Mediaceli, ni el de Mediacidonia, no estamos hablando de ese tipo de grandes familias. Pero es la prueba de que, a la vista de que la capacidad de seguir ganando galones en la conquista, ha terminado con Granada y en Norte de África es limitado, vamos a probar qué está ocurriendo en América sin saber muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, llegan allí, se instala en Cuba, no tiene vocación de granjero, desde luego, no la tuvo nunca Hernán Cortés, quiero decir. La mayor parte de los que iban no tenían vocación de granjeros, no habían atravesado medio mundo, exponiéndose a todo tipo de peligros para dedicarse a cultivar, pues no lo sé, patatas, no, que no se habían descubierto todavía, pero sí zanahorias o la misma caña de azúcar que en el Caribe crió estupendamente bien. Bien, entonces, a partir de ahí Velázquez empieza a enviar misiones para encontrar el paso al otro lado, al Pacífico, literalmente, para llegar a las Islas de las Especias, es decir, en 1515 siguen emperrados en que hay que llegar a las Islas de las Especias y que el Caribe, que América es todavía un lugar de paso. Sí, están seguros que lo que va a haber es una otra isla y otra isla y otra isla. Hay que pensar que el propio Cortés, cuando años después vaya a Baja California, está seguro que se va a encontrar el paso del Caribe hacia el Pacífico para apoyar a las Islas de las Especias. Porque la idea era esa. Cuando empieza Grijalva o Hernández de Córdoba o el propio Cortés viajan a la costa mexicana, que no es todavía la costa mexicana, lo que hacen es la remontan hacia el norte buscando el paso. Eso es. Y es cuando se encuentran, inesperadamente, con gente muy civilizada. Es decir, nada que ver con lo que habían visto en el archipiélago caribeño. Ahí está. Encuentran un mundo totalmente distinto al que han pasado conviviendo esos 25 primeros años. Se encuentran civilizaciones, propiamente dichas. Sí, son civilizaciones neolíticas. Todavía el uso del metal es muy limitado. No lo manejan mucho. Entonces estamos hablando de unas fases finales del mundo neolítico. Estaríamos hablando del viejo mundo, equiparables al Imperio Antiguo Egipcio, equiparables al mundo sumerio. Estamos hablando de ese nivel de desarrollo. Eso es el nivel de desarrollo que tenían, por ejemplo, los Totonacas. Ese nivel de desarrollo que tienen en el Valle Central de México. Los Mexicas. Sí, es el nivel de desarrollo que tienen los desidentes de los mayas en Guatemala, Kichés, Cachiqueles y demás. El nivel de desarrollo de los incas en el Perú. O sea que por traerlo a esta parte del mundo es como si un hombre del siglo XVI se hubiese encontrado con uno del, qué sé yo, el tercer milenio antes de Cristo. Sí, se hubiera encontrado con los que construyeron las grandes pirámides. Aproximadamente la comparación sería válida. Eso es. Y de ahí que uno tenía que pasar por encima del otro. Tenía unas ventajas tecnológicas indudables. Bueno, luego además había ventajas biológicas, que esas ya se han tratado en muchísimos estudios, pero que todavía muchas veces se siguen ignorando. Como lo que no vemos, los virus y las bacterias, no podemos verlas a simple vista, pues no se tiene en cuenta que muchas veces es la biología la que hizo el trabajo en el pasado. El trabajo sucio, sí. Pero ya lo había hecho en las Canarias, por ejemplo. Sí. Unos años antes. Y luego lo había hecho en el propio Caribe. En el mismo Caribe. Los españoles veían que se les morían los indios, literalmente, pero no sabían por qué iban a su paso. De hecho, a la propia expedición de Cortés le antecedió una epidemia de viruela, según cuentan. O creemos que es viruela. Pero se empezó a morir gente en el Valle Central de México antes de la llegada de los hijos de Quetzalcóatl. Es posible que la viruela no haya llegado solo con Cortés. Sí es cierto que en la batalla final, en la toma de la capital de los mexicas, la viruela es importante. Pero claro, en el momento que un español ponga pie en la costa del delismo de Centroamérica y pueda ir enfermo y entre contacto con los mesoamericanos, a partir de ahí la difusión del virus va a ser inmediato. Bien, entonces, una vez vamos a plantarnos en el momento en el que él llega a Veracruz. Se encuentra con una civilización local que todavía no es la mexica, es la totonaca. Conoce a la que será su intérprete y además amante, que es la malinche, malinchín, que conoce, esta mujer, la lengua de los mayas chontales, creo recordar, de la zona, y además conoce el náhuatl, que para los españoles es una lengua nueva, que no habían escuchado hablar nunca, y para la que no tenían intérprete. En tiempos de la conquista a los intérpretes se les llamaba lenguas. Eso lo habrás leído, es una palabra fantástica. De hecho, yo en el Parlamento Europeo, en la ONU, en lugar de poner cabina de interpretación, pondría cabina de lenguaje o cabina de lenguas, sin más. Es que no es bonito eso, es una pena que se haya olvidado. Bueno, entonces, él cuando llega allí, ¿qué es lo que le empuja, en lugar de seguir navegando hacia el norte, que hubiese llegado a la actual Texas, qué es lo que le empuja a internarse en el país? Porque Veracruz y los alrededores son tan tropicales como Cuba, no tienen mucha diferencia. Hay que pensar que él toca tierra en el Yucatán. Sí, en Cozumel, de hecho. Cuando toca tierra en el Yucatán es cuando se encuentra con grupos mayas de esta zona del Yucatán. Ahí es donde se encuentra el famoso Jerónimo de Aguilar, que es el primer intérprete. Recordemos que... Que ha quedado abandonado en el pasado. Sí, en una de las expediciones previas. Entonces, la Malinche, como tú dices, habla lengua maya y lengua náhuatl, pero no habla español. En principio es Jerónimo Aguilar quien habla maya. Entonces, Cortés habla con Jerónimo, que habla con la Malinche, que habla con los mexicas. Después la Malinche aprenderá español y se saltará en el paso de Jerónimo Aguilar. Cuando él entra en contacto con estos mayas del Yucatán, los mayas del Yucatán ya le empiezan a hablar de la cultura mexica. O sea, toda esta gente del Istmo de Centroamérica conocen perfectamente el imperio de los actecas. Da igual que estemos hablando de estos mayas del Yucatán, que estemos hablando de los quichés de Utatán, ya en la actual Guatemala. Todos ellos pueden ser incluso, como con los quichés, aliados de los mexicas. Es más, los mexicas sí que saben que están dando vueltas a un pueblo extraño que se vuelve por el Caribe sin tener muy claro qué es lo que está ocurriendo. Entonces, sí que los mesoamericanos eran relativamente conscientes de que algo estaba ocurriendo en el Caribe, sin ir más lejos. Pero cuando Cortés entra en contacto con estos mayas, estos mayas le hablan de una civilización superior, que son los mexicas, más allá de que los propios mayas del Yucatán son herederos de la gran civilización maya del pasado, Cortés ya se da cuenta que está ante una realidad diferente. Y eso es lo que le motiva a ir haciendo cabotaje para ver hasta dónde puede encontrar el camino que le lleve hacia esa civilización. O sea, son estos primeros mayas, las gentes de la Marinche, los que ya les cuentan lo que está ocurriendo en el Valle de México. Al parecer, los propios... Me niego a llamarles aztecas, porque es que no son aztecas, son mexicas, esa es la verdad. Esto lo recuerdo de mis clases de Historia de América, que nos lo insistía la profesora. Decía, no, son aztecas, son mexicas. Por cierto, la profesora era guatemalteca. Una profesora de la Autónoma, que no sé si tuviste tú también. ¿Mantacasaus? Sí, claro, Arzú, efectivamente. Insistía. Y de esto hace ya más de 20 años, ¿no? Y es cierto. Esto lo digo para mis colegas periodistas, que cada vez que quieren hablar de México dicen el país azteca. No, no, en todo caso el país mexica, pero eso de azteca, los aztecas provenían del norte de lo que es el actual México y había una tribu que había emigrado y poco más. Pero bueno, el hecho es que los mexicas tenían noticias de Cortés, de que él estaba ahí. Y bueno, de al menos de unos tipos extraños que navegaban en una especie de casas flotantes con velas que no habían visto en su vida porque los avances náuticos de las civilizaciones mesoamericanas no eran muy llamativos y que iban con armas de fuego, no los habían visto nunca, que tenían caballos, no los habían visto nunca, que desde el punto de vista étnico eran extraños, eran tipos altos, barbudos, con la piel más blanca, etc. Y todo esto probablemente les había llegado antes con las expediciones de Grijalva y de Hernández de Córdoba. Y es posible que incluso antes, el mundo caribeño no es comparable al Mediterráneo, no es esa civilización donde la comunicación dentro de ese mar interior es tan fluida como fue el Mediterráneo antiguo, pero sí la comunicación. O sea, por cuestiones, sobre todo productos agrícolas, sabemos que hay un movimiento de flotas desde la Florida hasta Venezuela mucho antes de que hayan los españoles. Entonces, esta gente sí, cuando hay movimientos en el Caribe, saben, no entienden muy bien lo que está pasando, pero sí son conscientes de que hay unos movimientos extraños. Estamos en el mes de abril del año 1519 y Hernán Cortés, con la tropa prácticamente intacta, porque ya ha tenido algún dime y algún direte con los indios locales, se encuentra en Veracruz, una ciudad que acaba de fundar, la Villa Rica de Veracruz, y decide en ese momento, por un lado, penetrar en el interior, sin saber exactamente lo que hay, no tiene ni idea, más allá de unas cuantas cosas que le han contado, y recibe visitas, visitas del interior, tanto de los propios mexicas como de otros mexicas, pero que no vienen de Tenochtitlán, que vienen de otra ciudad. Bien, aquí lo que tenemos son grupos rivales, porque los mexicas, los que hemos conocido como aztecas, los que dominan la mayor parte del territorio, tienen una serie de pueblos enemigos, entre ellos los tlacastecas. Entonces, estos envían emisarios a saber quiénes son estos tipos que acaban de llegar, de parte de quién se van a poner, y si pueden o no pueden contar con ellos como aliados. El hecho de Veracruz es clave, como decíamos antes, porque cuando él llega a Veracruz, organiza un cabildo abierto con sus 500 y pico españoles que le acompañan, crean una ciudad, eso significa que es un municipio o comunidad de hombres libres que toma la decisión de seguir en la conquista adelante. Con lo cual, los privilegios escasos que le había dado Diego Velázquez en Cuba se olvidan, porque él ya tiene una petición por parte de sus ciudadanos libres que le han elegido como representante de esta ciudad de la Veracruz, y por tanto ya lo que llega Diego Velázquez no tiene nada que ver. Él había salido de Cuba con permiso solo para rescatar, que es como llamaban los portugueses, los españoles llamaban a buscar, ir a por oro, vamos, rescatar, como si fuese suyo o algo así, ya previamente lo rescataban. Sí, los portugueses saludaban de os rescates, entonces decían, hemos ido a Guinea a hacer un rescate de oro, como si estuviese allí esperándoles y ya les perteneciese, ¿no? Entonces él solo tenía permiso para el rescate, no podía internarse en el territorio ni proceder a ninguna conquista, y es cuando encuentra esta argucia legal, y lo tiene que hacer de abajo arriba. Que es algo que, ya digo, según Martín Modélico, a partir de ahí el resto de conquistadores, se preocuparán siempre por establecer villas o ciudades con cabildos que sean los que encomienden al conquistador continuar la conquista. Y eso pertenecía al derecho castellano que había visto en Salamanca, claro. Que había visto sobre todo en Valladolid, cuando está como escribano redactando documentos en Valladolid, ahí es donde aprende bien todos los mecanismos a seguir, porque además es una cosa muy rigurosa, muy burocrática, hay una serie de pasos que dar, y él los cumple todos a baja tabla. Es decir, bastaba con que un grupo de españoles se constituyese como comunidad y podía ya elegir un cabildo. Eso es, y ya nombran alcaldes, y ya tienen la potestad de establecer un territorio, es el modelo de comunidad de ciudad y tierra que hay en Castilla. Y lo que hizo fue informar al rey, despachó un navío a España, pero antes se deshizo del resto, ¿no? Sí, porque lo curioso es que los reyes ratificaban este tipo de acciones, no es que el rey tenga que invitar a conquistadores a crear ciudades, sino a ratificar. Con los otros barcos, en efecto, despacha uno rápidamente a España para contar lo que ha hecho y que el rey ratifique, y los otros, la famosa quema de los barcos de Cortés, no se quemaron, los desmonta. Y le va a ser muy útil porque, como veremos en un momento, los tendrá que remontar en la Laguna de México para poder tomar la ciudad. O sea, que los bergantines que luego emplea en la batalla final son los mismos con los que ha llegado desde Cuba. Eso es, que desmontó, que transportó hasta el Valle Central y que los remontó para cruzar la Laguna. Ah, pues se suele pensar, por lo general, que se montó una escuadra de bergantines propia en el interior de México. ¿Y cómo pudo transportarlos? A lomos de caballo no pudo ser porque muchos no había. Pues a lo que hubiera. A lomos de índido, entonces. Posiblemente, seguramente. O sea, todos los sumisos a los tlacastecas y cholutecas, a medida que se van incorporando los ejércitos de Cortés, se tuvieron que prestar a esa acción. Bueno, el encuentro aliados, una de las cosas que se da cuenta, lo que demuestra que Hernán Cortés en este aspecto era bastante inteligente, otros conquistadores no lo vieron con tanta claridad, es que los indios están peleados entre ellos. Y él ve que, bien, si sabe atraer unos cuantos contra otros, detectar cuál es el más poderoso de todos, y al final hacer valer toda aquella barabunda que había, hacerla valer en su favor. Y esto lo hizo bastante bien. Porque cuando llegó al centro de México, el Valle Central llega a Tlaxcala, allí los tlascaltecas no le reciben bien al principio, y se enfrentan a él. Ah, no, se enfrentan a él hasta que entienden los tlacastecas que este Cortés tiene una tecnología militar superior, y se dan cuenta que pueden aprovechar esa tecnología militar para atacar a los mexicas de Tenochtitlán, que son sus enemigos. Entonces, cambian de bando, deciden unirse al recién llegado para aprovechar las fuerzas del recién llegado y acabar con los enemigos. Los tlascaltecas nunca habían sido sometidos por Tenochtitlán, ¿no? No, nunca habían sido sometidos. Sí que estaban en una situación compleja, porque la capacidad de los mexicas de Tenochtitlán era importante, y lo que ellos tratan de hacer es resistir. Y han encontrado al mejor aliado, que es un tipo que ve una tecnología militar fantástica. Todo esto Tlaxcala sigue existiendo. Lo digo porque no penséis que estamos hablando de un lugar remoto, perdido y mitológico. Tlaxcala es una ciudad, existe un estado, de hecho, en México, que se llama así Tlaxcala, y no está muy lejos de Ciudad de México, que es lo que hoy es Tenochtitlán. Es decir, en muy poco espacio geográfico, había mucha gente, ¿no? Se encuentra con una masa humana importante. Sí, eso es el gran cambio respecto a lo que hemos visto en el mundo del Caribe, que están en el Paleoítico. Estas gentes ya están en el Paleoítico, son sociedades agrícolas, con capacidad de producción de alimentos importante, que les permite crecer demográficamente de manera notable. Y más en un clima tan benigno como aquel. Más aún. Claro, que eso no es Europa, que hay el sobre el agua, la tierra es fértil por los volcanes, etc. Bueno, hablando de volcanes, una de las cosas que hacen los españoles nada más llegar es subir al Popocatépetl este, el volcal este impronunciable que hay en México. Bueno, todos lo son, al menos para las habilidades nuestras castellanas. Y lo hizo Diego de Ordaz. Y aquello les causó una impresión muy grande a los indios locales. Parecer tenían deificado el volcán y claro, eso de subir arriba y robarle el hielo bajo con hielo del volcán. Ojo, esto es una ventaja teológica. Los mexicas y estos pueblos americanos tenían a Dios en la tierra. Los españoles traían una teología del viejo mundo que a Dios lo había sacado de la tierra. Luego no tenía este tipo de limitaciones. Así que no es que sea fundamental para entender la conquista de México, pero sí es importante. O sea, hay una serie de dudas que se plantean en todo momento los mexicas ante los españoles de quién son realmente. Porque hacen este tipo de acciones donde de repente suben al volcán donde no hay que subir. Claro, y no se lo pueden creer. Además, no les ha pasado nada. Y no les ha caído un rayo. Es más, a ellos mismos los confunden también como dioses. La propia teología de los mexicas juega en su contra. Al parecer, según se supo después, obviamente, esperaban que volviese el hijo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada esta. Y identificaron que el hijo eran ellos, que volvían a reclamar el trono o algo así. Y entonces estaban muy sugestionados. Entonces, insisto, es algo que sí fue importante para los mexicas, la llegada de estos europeos les sorprende. Sus características físicas, su tecnología militar es realmente sorprendente. De nuevo, imaginemos, antes hablábamos del 16 en el Imperio Antiguo Egipcio. Pensemos un marín gringo llegando al siglo XVI con las armas del siglo XXI. Sería sorprendente. Pero esa sorpresa pasó con cierta rapidez. O sea, no es algo que perdura durante meses y meses. Con cierta rapidez se descubren que son mortales, que son seres humanos normales, que se puede acabar con ellos. Entonces, sí es un primer momento de sorpresa, pero que no es trascendental para la conquista. O sea que, bueno, los caballos, por ejemplo, sí tuvieron muchísimo impacto, ¿no? Los caballos es una tecnología, de nuevo, importante en la conquista. La artillería es una tecnología importante en la conquista. Pero posiblemente la propia organización militar no solamente es el hecho de tener caballos y artillería, es saber utilizarla, saber disponerla, saber cómo tenemos que enfrentar frente a estas sociedades neolíticas que corrían como bandas enloquecidas al frente de batalla. Sí, atacaban como hordas, sin orden ni concierto. Ahí está. Entonces, es posible ser una venteja mayor que el hecho de que durante un momento hayas podido pensar que es el hijo de Ketchat Kual. Es decir, que aunque fueran solo 400, cada uno de los infantes españoles tenía la capacidad, era mucho más efectivo que un mexica, por ejemplo. Son efectivos estos 520 y tantos que están en Veracruz con él, pero no hay que olvidar que rápidamente tiene aliados. Entonces, ya no son 525, son miles y miles los que van avanzando con Cortés. De hecho, cuando llega el Tatloani, o Tlatoani, no, creo que es Tatloani, de nuevo estamos con un mexicanismo de estos completamente impronunciables. En Guatemala pasaba algo parecido, aunque no tan radical, que uno se encontraba con esos nombres de ciudades, estoy hablando, que uno no sabía muy bien. La primera vez tenía que leerlo dos veces en voz baja antes de leerlo en voz alta y hacer el ridículo. Bueno, pues el Tatloani, que se llama Moctezuma, o así es como ha pasado a la historia, duda de sus intenciones, sabe, evidentemente intuye que no son buenas, pero los deja pasar a la ciudad y les da cobijo. Sí, la situación de Moctezuma es compleja. Él mismo ha descubierto que Cortés ha conseguido reunir a todos sus enemigos, que es algo que no había ocurrido hasta ese momento, esa unidad, eso ya es un primer paso importante, considera que él puede ganarse a Cortés a favor suyo, y entonces piensa lo mismo que ha pensado los talcastecas. Si yo tengo la tecnología militar de los recién llegados, puedo conquistar a todos los demás. Entonces, voy a ser generoso con él, voy a recibirle bien, voy a ver si puedo ganarme su alianza. Porque el Imperio Mexique era un imperio expansivo, tremendamente agresivo, con sus vecinos, y además, según sabemos, por la propia conquista, las crónicas de la conquista, y luego se ha demostrado arqueológicamente, tenían la mala costumbre de abrir el pecho a los enemigos encima de las pirámides, y sacarles el corazón. Estos sacrificios humanos es una de las características principales de estos imperios tan brutales. Pero a pesar de ello, se ha dicho, en el siglo XX ya, obviamente, que era poco menos que una fabulación de los cronistas españoles para justificar su conquista. Como tú acabas de decir, además, hace poco, todavía se han encontrado restos arqueológicos en México con una gran cantidad de sacrificios. Vamos, que está arqueológicamente demostrado el tema de los sacrificios, lo cual tampoco sería nuevo. Es decir, en el viejo mundo, también en el neolítico, se hacían sacrificios humanos. Sí, en el mundo sumerio es famoso. O sea, hay enterramientos en las ciudades sumerias donde cuando muere el líder junto a él pueden cargarse a varias docenas de personas para que le acompañen en su viaje a otro mundo. Claro, es decir, que no es que tuviesen nada en especial los mexicas, sino que estaban en un grado de desarrollo, en un nivel de desarrollo anterior y hacían estas cosas. Bien, estando ya en Tenochtitlán, se encuentran Hernán Cortés con que el pasado vuelve a visitarle. Le envía Velázquez desde Cuba, que está muy enfadado porque en lugar de rescatar que era su obligación lo que ha hecho... Bueno, él sale de Cuba sin permiso. Sale de Cuba un poco de estrangis, como decimos en España, con nocturnidad y alevosía. Primero se ha escapado de Cuba, luego que ha llegado allí que ha entrado en contacto con los habitantes y que además se ha internado a conquistar un imperio del que, si ya sabía poco Hernán Cortés, no quiero decir Velázquez en Cuba que estaba lejísimos. Entonces, envía un ejército, entre comillas, una expedición a prenderle. Sí, manda a Pánfilo de Narváez con un grupo de españoles. Entonces, Cortés tiene que retirarse de Tenochtitlán para encontrarse con Narváez. Lo que consigue es que las tropas de Narváez se unen a Cortés, con lo cual a la jugada de Diego Velázquez le sale todo lo contrario, le da más tropas a Cortés y es en ese momento cuando deja a cargo de la guarnición de españoles que están dentro de la isla de México. A Pedro Alvarado, el futuro conquistador de Guatemala que es un hombre poco diplomático, un tanto violento que es el que provoca la famosa matanza de la noche triste. De Alvarado tenían de nuevo sobre las crónicas porque es lo que tenemos de primera mano a Alvarado le tenían una especie de respeto reverencial porque era un tío alto, era rubio, claro, no habían visto un rubio en su vida, le llamaban perirojo, le llamaban tonativo o algo así, los indios tenían un respeto por él llamativo. ¿Era realmente Alvarado tan cruel como, estamos saliendo un poco del tema pero era tan cruel como cuentan o como ha llegado hasta nosotros? Es muy curioso porque hay una publicación reciente en Guatemala a atemorizar a la tierra de Wendy Kramer, Christopher Lutz y George Lovell donde pintan Alvarado como el peor conquistador que ha habido en la historia de la humanidad con lo cual se olvidan de personajes inquietantes como los mongoles tipos Gengis Khan y compañía o se olvidan de tipos inquietantes como Atila con la cabeza de sus unos entonces bueno sí, no debía ser el más simpático de los conquistadores el más amable ni el más cariñoso sí que tenía ese punto de violencia que posiblemente es lo que provoca que Cortés prefiera mandarle a Guatemala antes de que siga molestando en México pero es propio de la época en la que está viviendo pero para eso antes de eso antes de poder conquistar Guatemala que vino a renglón seguido tuvieron que rematarlo en México y no fue precisamente fácil no porque después de la retirada cuando Alvarado tiene que retirarse de Tenochtitlán ya ha muerto Moctezuma vuelven ya no les van a abrir las puertas de la ciudad como ya ha ocurrido antes la ciudad está dentro de un lago y entonces durante más de un año ponen sitio a la ciudad y es entonces cuando tienen que remontar los barcos que tenían en Veracruz para poder asaltar no solamente por las famosas plataformas que unían que cruzaban la laguna sino por el propio por el propio lago pues llegar hasta la ciudad o sea que esa fue la conquista propiamente dicha una conquista cara de perro sí fue una conquista militar brutal donde un pequeño grupo de españoles apoyado por miles de mexicas conquistan a otros mexicas entonces la conquista al final es la conquista de muy poquitos europeos y muchos americanos conquistando a los americanos de ahí que lo que suele decirse que la conquista la hicieron los indios y la independencia a los españoles sí eso lo abrazo muchas veces en efecto pero además es una idea que debemos de retener claramente la conquista de América se hizo sobre todo por parte de americanos y americanos que por ser conquistadores tuvieron grandes privilegios claro claro evidentemente los que se habían aliado no tuvieron algún tipo de premio digo yo los trascaltecas no hay un caso hay un caso muy singular que son los cuaquecholtecas que es otro grupo que se ha encontrado cortés que después conquistarán Guatemala como conquistadores tienen derechos de conquistador y sus derechos de conquistadores van a ser los mismos que los otros españoles hasta la independencia hasta el punto de que es muy simpático hay un pueblo en su origen cuaquecholteca ciudad vieja cerca del antiguo Guatemala donde se les pregunta son quiches o cachiqueres dicen no somos mexicanos porque son los descendientes de los cuaquecholtecas que tuvieron esos derechos de conquista que nadie les quitó hasta la independencia de ahí el famoso lienzo de cuaquecholán que yo tarde no sé dos meses en aprender a decir así de un tirón luego ya no se me ha olvidado pero vamos que para el que se quiera meter en tema de historia de América especialmente de Mesoamérica lo primero que tiene que hacer es entrenar la lengua en agosto de 1521 dos años después o poco más de dos años después de haber partido de Cuba queda finiquitado y visto para sentencia la conquista de México oye no está nada mal rendir al principal imperio de Norteamérica rendirlo en menos de dos años en dos años es espectacular es decir dicho sea en honor no solo al propio Cortés sino a todos los que le rodeaban y a los indígenas que les apoyaron es decir los mexicas verían siendo el terror del valle central de México creo que otros dos siglos tenían algo así más o menos y fueron finiquitados en solo dos años en dos años y a partir de ahí claro el México o mejor dicho la nueva España que todavía no era México tampoco nace en un día esto lo tienen que realizarse tienen que reconstruir la ciudad porque de Tenochtitlán quedan unas pocas ruinas y hoy en cambio hay una ciudad encima bueno una de las más grandes del mundo pero incluso la parte española es una ciudad nueva con su catedral sus palacios etcétera todo esto empieza ya en ese momento sí hay que pensar que cuando él conquista México posiblemente incorpora a Castilla la ciudad más grande que tuvo Castilla y que va a ser la ciudad más grande de Castilla y más tarde la corona de España hasta la independencia entonces ese día Cortés incorporó a Castilla la ciudad más grande que tenían los reyes y desde el momento que llega de nuevo establecen cabildo aligen ayuntamiento aligen alcaldes ponen en marcha el proceso de urbanización de México progresivamente van a ir colmatando la laguna para poder construir en toda la ciudad entonces fue algo inmediato pero el rey no le hace no le hace virrey crea el virreinato pero no le hace virrey a él le da un título nobiliario y se olvida de él un marquesado creo recordar y poco más en realidad el virreinato llega un tanto después porque no es hasta 1535 que consideran en este caso Carlos y Juana toman conciencia de la dimensión de lo que realmente han conquistado y se dan cuenta que están con territorios equiparables a cualquiera de las coronas europeas entonces si tengo un virrey en Aragón o tengo un virrey en Nápoles pues tengo que tener un virrey en México pero tardaron en entender qué es lo que habían conquistado no es sorprendente porque se han pasado 25 años conquistando islitas en el Caribe entonces que de repente Cortés diga mira es que esto no es un virrey del Caribe esto es todo un imperio les sorprende él aún con todo tuvo que volver a España aunque fuera a defender su buen nombre porque había conquistado un imperio entero pero no había quedado claro cómo había salido de Cuba y si se había revelado o no ante el gobernador al gobernador Velázquez entonces él cuando vuelve a España le entienden sí él todavía hace una pequeña expedición la que cruza por el PT Nación Duras y es después cuando ya vuelve a Castilla a explicar los derechos que tiene de conquista es muy interesante porque el caso de Cortés no es único a Balvarado también le va a ocurrir que tiene que regresar explicar sus derechos de conquista y para el rey es muy fácil majestad he conquistado esto le he dado tantos beneficios está usted de acuerdo conmigo perfecto donde hay que firmar y adelante pero que vengan que vengan a contármelo claro en esto hay que entender que la conquista de América fue una conquista hecha por empresas privadas eso es cada uno de estos conquistadores firma capitulaciones con un gobernador o con el monarca directamente y sobre todo en el momento que se asientan en el territorio y crean estas comunidades libres ya es una conquista de este conjunto de hombres libres que siguen avanzando entonces es un concepto totalmente diferente a la conquista militar montada por un rey que manda un ejército no tiene nada que ver con ese tipo de conquistas y quizá por eso fue tan efectiva y tan rápida por eso fue tan efectiva porque lo que ellos hacen es implantar una organización administrativa jurídica del territorio en el momento que conquistan o sea al día siguiente llegar es que todavía no ha llegado a México y ha creado Veracruz acaba de conquistar México y ya crea la ciudad o sea es algo que inmediatamente se convierte en un municipio castellano entonces una pregunta que mucha gente se hace es bien vale Hernán Cortés gana la guerra se implanta en el territorio Tenochtitlán la convierte en Ciudad de México bien todo perfecto llegan los funcionarios desde Castilla ¿por qué no se producen sublevaciones? porque la mayor parte de los conquistadores son americanos y se han integrado el sistema y bueno los que han perdido la guerra a mala suerte la han perdido los que antes conocíamos como actecas los que han ganado la guerra tienen una serie de privilegios que les gusta defenderlos y están interesados en han cambiado de amo en cierto modo han cambiado de amo se han integrado en un nuevo sistema comercial que les puede dar ciertos beneficios el caso de la Malinche es el modelo ejemplar o sea la Malinche antes de Cortés y después de Cortés ha mejorado mucho su situación entonces ¿por qué va a querer volver a una situación previa que no era nada la hueña para ella? aparte de que lo que había sido el imperio mexica era mucho más pequeño de lo que luego sería Nueva España eso es lo que quería explicarte o sea los conseguimos integrar en unas redes comerciales que dan unos beneficios a los locales que no existían previamente o sea antes yo pudo comerciar hasta Veracruz hasta la costa del Caribe ahora puedo comerciar hasta Europa eso es para mí una ventaja y por supuesto que los americanos se van a dar cuenta de esas ventajas bueno entrar en contacto con la propia isla de Cuba que la tenían enfrente para empezar en contacto ya más fluido porque ya digo la comercio en el Caribe existió desde mucho atrás pero es ahora cuando ese comercio es mucho más fluido y es una de las razones por la que la lengua castellana se extiende con tanta rapidez es la lengua vehicular es la lengua vehicular que tienen en común todos estos pueblos que antes no tenían una lengua vehicular claro porque los totonacas los mayas y los mexicas hablaban lenguas muy diferentes entre ellas y los taínos y los caribes y los chichimecas del norte o sea cada uno hablaba su lengua ahora tiene una lengua que pueden utilizar todos y fue una de las claves por las que fue tan rápido podemos hablar del peso de la evangelización que posiblemente es menor que el peso de los comerciantes que debió ser mucho más grande y aparte de eso el mestizaje claro eso por descontado esto Wendy Kramer lo explicaba muy bien la primera noche que un español pasó en América empezó el mestizaje sí siempre se dice que el primer mexicano fue Martín Cortés el hijo que Hernán Cortés tuvo con la Malinche pero probablemente ya habría nacido alguno hombre considerando que Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero ya habían pasado unos cuantos años antes de que Cortés los recupere y que el propio Gonzalo Guerrero se convirtió en un líder maya pues y además eso venía con recomendaciones desde la corte el hecho de de ayuntarse y casarse con las indias después de haberlas bautizado tampoco vamos a liarla claro había primero que bautizar a la India y luego ya uno podía casarse con ella siendo una buena cristiana todo valía ya y esto es una diferencia substancial con el modo de conquista y colonización de los anglosajones en Norteamérica por ejemplo donde van haciendo limpiezas étnicas echando a los indios hacia el oeste limpiando para colocarse ellos con sus mujeres mientras que los españoles básicamente llegasen ya fuesen hombres o mujeres porque es un mito eso de que no fueron mujeres españolas a América fueron muchísimas de que el propio Hernán Cortés se casó en Cuba con una pero no tenían ningún problema en mezclarse con las otras no es algo un poco más al estilo romano como el imperio romano como hacían los legionarios que enviaban que se licenciaban que se yo en Itálica por ejemplo en el sur de España y se casaban con mujeres locales y ya está por supuesto es que estamos en el mismo modelo o sea los romanos avanzaban y creaban ciudades los castellanos avanzaron y creaban ciudades inmediatamente se integraban en el territorio o sea es la herencia de 2000 años en este caso 1500 años de tradición que se rompió la rompieron realmente los ingleses en el siglo XVII bueno ellos habían sido poco romanizados y habían entendido poco el mundo romano pero es muy curioso porque recordemos que todos estos piles rojas que sobre todo en el XIX van a ser expulsados por los estadounidenses quienes se encuentran con ellos son los españoles ahí tenemos a cabeza de vaca negociando con comanches y apaches y que se integra con ellos o sea al día siguiente que la cabeza de vaca se muera con los apaches se convierte en el médico de los apaches es decir no los encuentra como algo bueno la idea era un poco evangelizarlos la cuestión la clave era la religión la clave es la religión estos pobres chicos no han tenido ocasión de conocer la palabra de Jesús hay que llevársela de hecho hay una anécdota de Cortés que cuando llega nada más empezar no la conquista la exploración de la costa del Yucatán llega Cozumel se encuentra allí un templo una diosa maya y la llenan los hombres de Cortés de vírgenes diciendo bueno hasta aquí hemos llegado esto ya está bien pero vamos a poner nosotros tenemos un dios mejor o una diosa mejor es decir que eso era bastante común sí de nuevo una vieja tradición romana o sea los romanos también una de las cosas que hacían en el momento de la conquista era en el caso romanizar a los dioses del lugar los españoles cristianizan los sitios precolombinos y eso lo van haciendo por toda América desde el norte hasta el sur sí no es exclusivo de México ni de Mesoamérica en Sudamérica también lo van a hacer pero bueno nos hemos quedado con Hernán Cortés en España que ha vuelto a dar cuentas al rey nunca mejor dicho a rendir cuentas al rey y el rey que es lo que le dice que todo perfecto pero que le baja un poco los humos pues de partida todo está bien regresa a América pero tres años después de que no cuatro años después de que regresa a América el rey decide crear el virreinato de la Nueva España y enviar un virrey entonces las promesas que le había hecho a Cortés aquí hay una cuestión muy interesante y es que Cortés viene de la baja nobleza no es de los grandes apellidos nobiliarios y al final en la corte de Carlos y de Juana le recuerdan que no es la persona que puede tener esa dignidad si ha conquistado lo que Raben ha conquistado y es muy curioso porque el primer virrey pertenece a una de las familias de más abolengo que teníamos en Castilla en ese momento que son los Mendoza entonces no pone como virrey a cualquier tipo que pasó por allí se busca a todo un Mendoza de acuerdo a un pariente lejano del mismísimo Cardenal Mendoza ese que manda como primer virrey a América o sea que ese título importante se lo da a un representante de una de las grandes familias nobiliares castellanas y a partir de ahí ya que se dedica ya ha hecho la obra de su vida en realidad considera que no porque sigue faltando el paso hacia el Pacífico que es lo que ha ido a buscar eso es él financia una serie de expediciones en la Baja California no funcionan personalmente va a la Baja California para estar seguro de si no han encontrado el buen camino por eso el Mar de Cortés se llama Mar de Cortés porque allá va Cortés entre la península de California y el continente bien hasta que definitivamente en 1940 vuelve a Castilla y ya no va a volver a América ¿por qué no? ¿por qué no vuelve a América? bueno de partida hay una cuestión muy interesante él participa en la toma de Argel acompaña al emperador Carlos hay la famosa leyenda de que su armadura de oro y no de hierro viene tanto oro que había traído de América y allí se da cuenta e incluso se propone ya siendo relativamente grande se propone le propone al emperador salir él con sus tropas y poder tomar la ciudad de una forma más atrevida pero se da cuenta que la nobleza la hace de menos o sea no importa que le haya conquistado un imperio es un Cortés insisto no es un Mendoza no es un Alba no es un Meina Celi no es de las grandes familias entonces él descubre que tiene que pelear mucho para conseguir que todos los privilegios que han ido prometiéndoles los reyes se mantengan que sus hijos puedan crecer en la nobleza castellana entonces él se mantiene allí porque empieza a pleitear y a pleitear dándose cuenta de que a pesar de que ha conquistado un territorio gigantesco no le valoran entonces quiere quedarse para pleitear y que le reconozcan todos sus privilegios y termina muriendo en un lugar pues impropio de un conquistador de su talla termina muriendo en un lugar llamado Castilleja de la Cuesta de la Cueva perdón de la Cueva es un puerito cerca de Sevilla entonces se estaba preparando en principio para regresar a América por eso está cerca de Sevilla porque es donde se tiene que embarcar y allí muere allí muere después de darse cuenta que todo lo que él pretendía lograr no lo consigue siempre será un recién llegado una revista que la novelidad castellana no acepta claro a partir de aquí aparece el enigma de Cortés que es como he titulado el programa y que me parece más que hablar del mito porque mito tiene poco es un verdadero enigma porque a pesar de su de su papel histórico fundamental capital central en la historia de México desde luego México no se podría explicar si la figura de Hernán Cortés en España pasa a ser ignorado pero ya desde aquellos tiempos a los conquistadores se les veía mal desde España eran unos arribistas unos tipos que solían en busca de oro gente sin demasiada formación con de modales toscos y los propios los conquistadores eran reconocidos por los propios criollos los consideraban sus antepasados claro por eso es curioso ver a los criollos actuales tipo López Obrador renegar de Hernán Cortés y demás bueno digo López Obrador como casi cualquier presidente de Hispanoamérica pero en España nunca se les vio con buenos ojos pero es que en este caso tampoco se le vio con buenos ojos en el propio México o eso es cosa más reciente más del siglo XX bien él es un hombre ambicioso él considera que ha llevado a cabo una campaña militar por la que tiene que ser reconocido de una forma muy notable y eso provoca rápidas disidencias con sus colegas bien en el caso de Alvarado pues lo vio a Guatemala pero por ejemplo en Cristóbal Olif que es el que marcha a Honduras tiene que ir a ponerle en orden entonces rápidamente se enfrenta a sus compañeros de armas porque él aspira a un reconocimiento que es lo que le mueve volver a Castilla y acudir a Argel él lo que desea es ese reconocimiento que no consigue entonces se mete una serie de trifulcas absurdas en ese empeño por la gloria que va a hacer que en efecto en España se ha rechazado en Castilla se ha rechazado pero en América tampoco sus contemporáneos le van a ver con mucho cariño aquí en Castilla se le olvidó durante muchísimo tiempo vamos en Castilla en España por extensión y en América tampoco se le reclamó muchísimo aún en tiempos del virreinato después de todo hubo que poner un virrey considerando que él no gobernaba bien entonces cuando Mendoza es enviado es porque la corte en Castilla considera que Cortés no lo hace bien o sea que ya desde el día siguiente de la conquista hay dudas sobre su capacidad pero claro no le podían acusar de lo que le acusaron después de genocida básicamente en el caso del genocidio es un término que hemos utilizado de una forma abusiva en el mundo contemporáneo para referirnos a cualquier tipo de acontecimiento militar entonces es un señor del siglo XVI se ha desembarcado en un territorio lleva sus tropas se unen miles de americanos derrota a los contrarios por supuesto no es pacífico es todo terriblemente violento y se añade lo que hablamos de la viruela que es el principal factor de muerte no solamente de los enemigos sino también de los aliados entonces pensar que su objetivo era acabar con el mundo mexica es un absurdo que habría sido la labor de un genocida pero si es un hombre propio del siglo XVI que no se anda con tonterías ahora entra en combate y se acaba con enemigo se acaba con enemigo con cualquier tipo de artimaña y él quiere acabar con enemigo para ponerse él como toda la gente de su época sí él quiere acabar con enemigo porque él quiere tomar esa posición de prestigio y de poder y ya está que es lo que se estaba haciendo en Europa en esa misma época que es lo que se va a hacer en el mundo entero hasta el siglo XX hasta el siglo XX efectivamente hasta después de la segunda guerra mundial porque si vemos hasta la segunda guerra mundial era eso yo he timbado me quedo con tu país y ya está eso es y el derecho de conquista dejó de tener validez con la carta en América ya había dejado de tener validez en la segunda mitad del siglo XIX pero en el resto del mundo hasta la carta de San Francisco el derecho de conquista existe es decir hasta 1946 eso es hoy ya no existe el derecho de conquista tal y como tuvo ocasión de ver Saddam Hussein que invadió Kuwait pensando de oye que me lo ha ganado pero no lo has hecho ya 60 años más tarde y entonces no puedes hacerlo pero tenemos otras excepciones como los marroquíes tomando el Sáhara o los israelíes tomando Palestina y aún ahí estamos debatiendo bueno claro efectivamente ahí sería aunque bueno en el caso de en el caso del Sáhara no es propiamente una conquista porque ha sido el pueblo el que con la marcha verde etcétera pero vamos que en el siglo XVI el derecho de conquista está en perfecto estado de revista y sin ningún problema eso es y por eso los mexicas han ampliado su imperio porque por derecho de conquista los pueblos en torno a los aztecas que han sido derrotados han perdido su territorio claro esto es una cosa que no se suele tener en cuenta porque se juzga la historia especialmente la historia lejana y evidentemente una cosa que sucedió hace ya 500 años es lejano se juzga con los parámetros morales del presente claro no se entiende nada no se entiende nada eso es lo que pasa por ejemplo pues lo que sucede con los indigenistas que intentan no es que vinieron aquí hicieron una matanza pero sobre todo recordemos una vez más que la conquista de América son muy pocos europeos y miles y miles de americanos los que los conquistan entonces claro si yo quiero reclamar a los conquistadores y yo tengo que buscar al culpable de la conquista pues voy a buscar al vecino que ese fue el que el antepasado de tu vecino fue el que te conquistó claro yo no sé cómo lo llevarán entre la escala que ya digo sigue existiendo y es una ciudad y un estado cómo lo llevarán si serán no digo ya pro españoles eso lo dudo tratándose de México pero si al menos prosus lo que ellos dicen que son sus antepasados los tlaxcaltecas no sé si estarán orgullosos de ellos o habrán renegados si algún oyente de Tlaxcala me está escuchando por favor que me quite esta duda porque siempre me lo he planteado desde que estudiaba en la universidad lo mismo se arrepienten de haber de haber ayudado bueno de haber ayudado de que sus antepasados lejanos ayudasen a los españoles aunque ahora bien decir que el México actual la República de México actual es el Imperio Mexica de la Edad Media yo creo que es decir demasiado ¿no? sí es demasiado primero porque la República de México actual es muchísimo más grande de lo que había sido el Imperio Mexica pero las ya sabes que hay una podemos llamarlo aztecocentrismo en México desde su nacimiento como si en México solo hubiese habido Mexicas cuando México es un país gigantesco que hay un poco de todo el componente maya en México es evidente es importante claro y están el escudo del país por ejemplo es el águila con la serpiente en Tenochtitlán el cactus etcétera yo no sé si los mexicanos que México repito va desde las selvas centroamericanas hasta los desiertos de Norteamérica si todos los mexicanos se sienten identificados con esa esa mística mexica o esa mística azteca de los fundadores del estado pero supongo que como la bandera está omnipresente en todo el país lo habrán asumido si digo yo no sé por eso a raíz de lo de López Obrador del año pasado cuando dijo que el rey de España tenía que pedir perdón lo cual está muy bien claro a ver si el alcalde de Roma nos pide perdón a nosotros por haber invadido esto en el siglo II antes de Cristo bueno cuando sucedió eso hice un programa sobre el tema y lo decía que estaba celebrando además la batalla lo dijo a raíz de la batalla de Centla que fue la primera que libró y no la libró contra los mexicas contra los mayas contra mayas ese tipo de pequeños detalles que no se suelen caer quizá porque se identifique que el indígena solo era uno si hay una visión una visión homogenizadora en la actualidad que no corresponde a la realidad contemporánea de México claro siempre piensa no estaban los indígenas que eran por supuesto avanzadísimos tremendamente refinados y la verdad es que la civilización mexica sí que era avanzada y refinada no hay más que ver las ciudades que construían las obras de arte que nos han llegado pero vamos yo dudo muy mucho que fuese una civilización pacifista hippie y vegana pacifista no era eran profundamente violentos y como ya he comentado antes están en esa fase de desarrollo tecnológico equivalente al neolítico del viejo mundo claro es que eso es una cosa que yo creo que al menos podéis dejar este programa terminar este programa con esa idea cuando llegan los españoles a la civilización más avanzada de América bueno aquí habría otro debate ¿quién estaba más avanzado? ¿los aztecas? o mejor dicho ¿los mexicas? ¿o los incas? depende depende de qué faceta quisiéramos ver de la civilización ¿quién lo tuvo más difícil? ¿pizarro o cortés? pizarro llegó más tarde luego ya algo habría aprendido pues dentro lo tuvo más difícil pizarro a la larga el punto de partida es más lejano la civilización inca está en una ubicación geográfica mucho más compleja entonces sí la conquista de los incas fue bastante más difícil no tenían tantos aliados no tuvieron tantos aliados el propio enfrentamiento entre los españoles fue mucho más duro porque los muchachos que van con Arbae se unen a cortés inmediatamente cuando llega Alvarado con sus tropas hay sus más y sus menos con pizarro entonces no fue más complicada la del mundo inca el diccionario de la Real Academia la voz malinchismo dice textualmente actitud de quien muestra apego al extranjero con menosprecio de lo propio bien malinchismo viene la hemos hemos pasado por encima de ella de la malinche de malinchin que era la bueno fue un poco de todo la traductora la amante la concubina probablemente también su consejera personal de Hernán Cortés bien esto del malinchismo que al palabra que por cierto a los españoles nos hacen mucha gracia yo cuando oigo eso de malinchismo malinche es una palabra que me suena graciosa y agradable por cierto en México lo peor que te pueden llamar o de lo peor que te pueden llamar es malinchista eso es eso es la historia de la malinche es conocida como hemos comentado antes ella el grupo de mayas de su padre ha sido derrotado por un grupo de mayas vecinos es entregada como uno de los premios a los vencedores por parte de los derrotados en una situación bastante triste para ella de modo que cuando Cortés la libera y la convierte en su intérprete en su amante en su consejera porque hay grabados donde aparece a la par de Cortés en una posición de privilegio que nunca habría podido disfrutar ya no solamente como esclava de la tribu del grupo que ha derrotado al de su padre sino cuando vivía junto a su padre pues bueno la malinche por supuesto ha elegido la mejor opción para su vida personal lo curioso está en que la malinche se convierte en el enemigo de la nación mexicana que no existe en el siglo XVI entonces la malinche no sabe que en el siglo XXI va a existir una república de México y que ella con la actitud favorable de Cortés está atentando contra esa república de México pero sobre todo es que la malinche no es un caso único puedes recordar por ejemplo egipcios que pelearon junto a Alejandro Magno contra los persas porque están apoyando al enemigo que ha cagado el imperio los íberos que apoyan a los romanos los de Sagunto eran favorables a los romanos de acuerdo los vitizanos y Teodomiro de Murcia que apoyan a los musulmanes contra el rey Rodrigo o los sicilianos que apoyan a los aragoneses contra la dinastía contra los monarcas sicilianos o sea la presencia de gente que ante la llegada de una tropa extranjera decide que es más favorable para su vida apoyar esa tropa extranjera ellos no saben que 20 siglos o 5 siglos después va a aparecer una nación que les va a acusar de ustedes son los mayores culpables que esto haya ocurrido entonces el concepto de malinchismo es absurdo si yo vivo una mala situación y porque llega este extranjero mi situación mejora notablemente y mejora para siempre ¿qué voy a hacer? bueno es que ahí entraríamos ya en un problema vamos a ver imaginemos por un momento que pensásemos en España que todos nuestros problemas son de los romanos como en la película de la vida de Brian aquí todos los problemas que tiene el país vienen de los romanos porque si no hubiesen venido los romanos aquí en el siglo II antes de Cristo y no nos hubiesen invadido y hubiesen pervertido a nuestra prosapia a los íberos y a los celtas que había aquí que vivían la mar de bien los carpetanos los betones los ilergetes bueno los turdetanos todos los que había todas esas tribus que por supuesto vivían en el paraíso en la tierra pues no nos pasaría nada si yo no sé se me ocurre dejar eso prescrito decirlo lo que van a pensar es que estoy loco en cambio claro que estoy loco de atar totalmente este tipo está loco de atar claro además lo diría en castellano que es una lengua vamos extraída directamente del latín bien lo de que han hecho por nosotros los romanos una cosa así bien porque en México en cambio este mensaje lo llevan repitiendo desde hace 200 años sin ningún problema y no digo ya cuatro o cinco nacionalistas radicales sino que es el mensaje fundamental sobre el que está fundada la república en realidad no sé si es el mensaje fundacional o es el mensaje 20, 30, 50 años después de la fundación de las repúblicas hispanamericanas cuando descubren su fracaso hay que pensar que para el siglo XVIII el nivel de desarrollo económico social cultural de hispanoamérica es muy superior al nivel de desarrollo de los futuros de Estados Unidos o el nivel de desarrollo de Europa o sea vivir en la ciudad de México en Antigua vivir en Lima o en Bogotá en el siglo XVIII era muchísimo más digno para cualquier estrato social desde los más ricos a los más humildes que vivir en París que vivir en Londres que vivir en Bóstomo que vivir en Sevilla entonces si teníamos no vamos a decir el París o la Tierra pero si una situación socioeconómica muy superior a la de Norteamérica muy superior a la de Europa y hoy no es el caso que ocurrió hay que buscar un culpable entonces hay que buscar un culpable que no podemos ser nosotros mismos o sea cómo vamos a reconocer que nos equivocamos la independencia y que todo el proceso de independencia lejos de mejorar la situación de Hispanoamérica la empeoró notablemente pues como no podemos reconocer que nos hemos equivocado que metimos la pata y esto no significa que no tuvieran que independizarse pero que lo hicieron mal pues tengo que buscar un culpable más atrás y el culpable es la Malinche pero en México es especialmente fuerte muy intenso ese sentimiento de ahí palabras como Malinchismo la ventaja de México es que tienen a Malinche que las otras repúblicas hispanamericanas no tienen a Malinche si lo habían tenido tendríamos Malinches en toda Hispanoamérica y eso ha modelado bueno la manera de pensar que cualquiera cualquiera que traicione a la nación mexicana es como la Malinche que traicionó a los mexicas eso es eso es a pesar de que la Malinche no fuera mexica y que lo único que hizo fue salir de una situación de esclavitud en una situación de privilegio claro y de ser madre del que sería como he dicho antes el primer mexicano sí o el primer mexicano conocido el primer mexicano conocido claro que era que era Martín Cortés que por cierto hizo carrera en España a pesar de ser mestizo a pesar de ser mestizo fue bien recibido porque era un castellano de las indias claro pero que hizo carrera en la propia España preinsular estoy hablando que no se quedó allí ni muchísimo menos y ya por último y vamos a ir terminando que se nos ha echado el programa encima como era de prever el tema de creo que más que es la mejor manera de acabar un programa que se titula el enigma de Cortés es cuál ha sido la influencia o la repercusión que ha tenido Hernán Cortés en la historia de México en la historia de Europa y en la historia universal bien hay una repercusión primera que se nos escapa por completo él en dos años conquista el imperio mexica es decir en dos años duplicó la población del reino de Castilla o sea en 1519 el reino de Castilla tiene algo menos de 7 millones de habitantes en 1521 el reino de Castilla tiene 14 millones de habitantes al mismo tiempo cuadruplicó la extensión del reino de Castilla incorporando todo este imperio mexica cuando él se muere en 1547 Castilla es 12 veces más grande que antes de que Cortés llegara a México posiblemente no hay ningún conquistador que haya conseguido multiplicar por 12 el territorio de su reino en una conquista o sea Alejandro Magno quizá sí pero al día siguiente de morirse a Alejandro se acabó el imperio claro entonces en el caso de Cortés no en el caso de Cortés sienta las bases de un imperio digo multiplicado por 12 multiplicado por 4 en dos años Alejandro tardó 10 entonces es sorprendente que por supuesto estamos encarnando en él las acciones de cientos de españoles y miles de indígenas americanos es sorprendente que un personaje que consigue un hito militar tan notable como este no se tenga ese reconocimiento decir señores que es que multiplicó por toda la población y por 4 un territorio en dos años que no hay mucha gente que lo consiga de acuerdo eso es en todas las bases del imperio español o sea es a partir de ahí cuando Castilla y más tarde España puede decir ahora sí me puedo lanzar a ser la cabeza del mundo hasta entonces no lo habían conseguido en los 25 años previos no habían logrado establecer ese imperio a partir de ahí se consigue pero la gran curiosidad hasta hoy hasta 2019 es que los españoles del siglo XVI y los del siglo XXI siguen sin ser conscientes de lo que eso supuso yo te decía antes que el día que conquista México coloca a México como la ciudad más grande del imperio español y como o sea incorpora la ciudad más grande de América al imperio español y sigue siendo la ciudad más grande de América que es una cosa que nos sorprende cuando uno estudia historia de España en el colegio los españoles en España no son conscientes que durante tres siglos la ciudad más grande de España fue Ciudad de México fue Ciudad de México es algo que nunca nos han enseñado y sin embargo está ahí bien pero es que sigue siendo la ciudad más grande sigue siendo la ciudad más grande de América hay en pugna con Sao Paulo pero sigue siendo la ciudad más grande de América y la de la hispanidad desde luego sí del mundo hispano sigue siendo la más grande entonces lo que ha supuesto lo que supuso para el mundo hispano y para el mundo en general fue increíble porque ponen en contacto ahora sí de verdad el viejo mundo y el nuevo mundo lo que había hecho Colón era abrir las puertas tardaron 25 años en que esas puertas se abrieran a lo grande él solamente había hecho una pequeña rendija Cortés lo abrió a lo grande entonces podemos hablar otro día de la repercusión final del contacto entre Europa y América y lo que eso implica para los dos continentes para el mundo mexicano es fundamental o sea México es lo que Cortés conquistó México es hasta donde Cortés llevó sus tropas es muy curioso manda Alvarado al sur Alvarado conquista una nueva capitanía y esa capitanía hoy no forma parte de México pero Cortés se mueve hacia California y hasta ahí llega a México es cierto que en México la independencia era más grande porque falta la parte del norte la que estaba donde está California y Nevada Arizona y todo esto pero México hoy es lo que Cortés conquistó y resulta sorprendente que los mexicanos no quieran mirar a la persona que funda territorialmente la actual República de México que es Cortés y como decíamos antes esa unificación esa homogenización del mundo mexicano es la de Cortés cuando muestra a los diferentes pueblos indígenas mayas mexicas y otros que hay un nuevo mundo nueva realidad y los homogeniza bajo el castellano eso es México hoy tú conoces bien México a diferencia de mí que no lo conozco tan bien el conoces personalmente quiero decir lo has estudiado y has leído sobre él mucho y sé que más sé que quieres mucho a ese país tú me has hablado mucho muchísimo muy bien siempre de México en todos los aspectos yo ya le quería mucho antes así que tampoco hizo falta no te hizo falta mucho esfuerzo pero ¿por qué existe en México esa animadversión hacia esa figura cuando en otros países no sucede? en Colombia por ejemplo a los conquistadores a Orellana por ejemplo a Abel Alcázar no los tienen en tal mal lugar en Argentina tampoco en Chile tampoco en cambio vemos que en Nicaragua tienen a Hernández de Córdoba en el mismo en el mismo centro de Granada como decía en la introducción ¿por qué en México es abiertamente odio? insisto es el problema de independencia es el problema de un país que tuvo demasiadas vicisitudes negativas en las fases por la historia de la sociedad de la independencia perdieron la mitad del territorio peleando contra Estados Unidos llevaron a cabo esta larga revolución de la que tú hiciste dos contrahistorias hace ya un tiempo que no terminó de cuajar es un país que siempre ha sido mirado por encima del hombro por su vecino del norte es un país en gran medida a pesar de ser tan nacionalista y tener la bandera por todas partes con ciertos complejos sorprendentes porque yo porque me gusta México porque cuando uno va a la capital y visita el museo de nacional antropología está visitando el mejor museo del mundo o sea en Estados Unidos no hay ningún museo que le haga sombra al museo de antropología de México es un país maravilloso desde cualquier punto de vista y sin embargo es un país con ciertos complejos que tratan de ahuyentarlos apelando a culpables cinco siglos atrás que expliquen todos sus fracasos o sea que sería un chivo expiatorio sí es el chivo expiatorio para no querer enfrentarse a la realidad de decir no hicimos una buena independencia no nos hemos organizado bien desde que fuesen independientes para acá o sea la cuestión es la siguiente y no es antes el caso de México es el caso del resto de Hispanoamérica cuántas editoriales había en la Ciudad de México en 1750 cuántas universidades cuántos centros de difusión de saber había en 1750 en México y cuántos había en Nueva York en Boston hay que ver los edificios de la época solo hay que ir a verlo solo hay que recorrerlo entonces no había nada en Nueva York en Boston eran cuatro ingleses desarrapados con total incapacidad para producir nada y México en 1750 era una ciudad brillante la más brillante de toda América entonces ¿qué les pasó después? que no lo hicieron bien ¿qué tengo que hacer ahora? buscar un chivo expiatorio de hecho se ha intentado desde la propia presidencia de México no con López Obrador lógicamente pero hace ya unos años ahora 40 años con López Portillo intentó rehabilitar en la medida de lo posible un poco la figura aunque fuera solo como parte de la historia de México y yo incluso hacer un para poner un busto creo que en un hospital una cosa así y se armó la de San Quintín en aquel entonces porque se sumó a los nacionalistas tradicionales la nueva bueno la nueva ideología de nuestra época que es el indigenismo que ha encontrado también un chivo expiatorio maravilloso en Hernán Cortés y bueno y en los conquistadores en general es decir que se junta ahí tanto la derecha nacionalista como la izquierda indigenista en esto sí lo que tener que asumir en algún momento es que más sea de la conquista que como acontecimiento militar es sangriento violento y supuso mucha muerte a lo que señala lo que hemos comentado en la viruela que fue sin duda la mayor causa de mortandad tienen que en algún momento asumir que México y Hispanoamérica en general tiene un momento de desarrollo económico y social en los siglos XVII y XVIII cuando forman parte de ese imperio único hispano una posición en el mundo que no tuvieron después entonces el día que entiendan que ellos fueron capaces de crear una sociedad de progreso una sociedad de desarrollo notable y dejen de renegar de esa sociedad ese día sacarán buenas lecciones de su historia por ahora no parece que vaya a ser así salvo contadas excepciones que también las hay por supuesto es decir todo hay que decirlo si uno viaja por Hispanoamérica no en todos los sitios están así y curiosamente los sitios que mejor están son los lugares donde mejor conviven con su propia historia y donde no tienen demasiados problemas en aceptarla y en saberse herederos de todo lo que vino antes es decir a fin de cuentas el mexicano actual es tan heredero de los mexicas los mayas como de los españoles los pocos españoles que llegaron sí porque estos españoles se quedaron allí sí claro no volvieron no volvieron esa es otra de las cosas de la independencia te acuerdas que lo decíamos en Guatemala que decían es que cuando los españoles se fueron no viniste y se fueron no los españoles no se fueron nunca de aquí se quedaron sois vosotros sí es algo que en Guatemala he insistido mucho cuando doy clase sobre todo pienso cuando he dado clase en el occidente donde hay un mayor indígena notable siempre se he dicho les puedo asegurar que si hay alguien que no es hijo alvarado en esta clase soy yo todos ustedes que están sentados morrenitos y con apellidos quichés es muy posible que alguno de ustedes sean los auténticos descendientes de Alvarado porque él se quedó aquí y mis abuelos se quedaron en Castilla nunca vinieron aquí efectivamente muy bien pues con esto ya vamos a terminar vamos primero antes de nada agradecer a Alberto Agarín que nos haya acompañado hoy nos va a acompañar más veces así que voy a abrir la puerta que pase el notario para que se siente aquí y le tome juramento a Alberto Agarín de que no se nos va a volver a ir es decir de que se va a quedar aquí en España en Madrid en algo parecido ya sabéis en el ombligo del mundo para que vuelva a hacer otra Contextoria con nosotros al menos una vez al mes ¿no? si tú me lo permites será un gusto yo encantado y los oyentes creo que más encantados todavía así que queridos amigos con esto ya sabéis el próximo viernes volvemos por aquí no estará Alberto Agarín no puede estar todas las semanas aunque al menos le hemos sacado una vez al mes preparar temas tan interesantes creo yo al menos como este así que mañana por cierto tenemos contra contra no sé qué hay contra no sé si es contraplano o contraportada creo que es contraplano la semana pasada hice contraportada pero bueno sí sí es contraplano mañana tenemos contraplano aquí en la contracrónica no en la contrahistoria así que si os interesan las películas ya sabéis os espero en el contraplano hasta mañana amigos la contracrónica la contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes si te gustan puedes patrocinarlos lo puedes hacer de dos maneras a través de patreon.com barra 10 vía nueva o instalando la aplicación de ibox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar solo por ser patrono podrás escuchar el contrapunto un programa musical distinto a todos los demás pero sobre todo hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos amén